Pero esa no es la única situación que involucra a menores. Ahora más de 4 millones de niños latinos y sus familias en todo el país podrían ver afectados si el Senado realiza recortes a un importante crédito contributivo. Fernando Pizarro con los detalles. Las familias hispanas de casi 4 millones y medio de niños ciudadanos americanos, hijos e indocumentados, corren peligro de perder un importante crédito de impuestos. Una propuesta de la senadora republicana Kelly Ayotte quiere requerir que padres que pidan el crédito tributario por hijos tengan un número de seguro social, lo que dejaría fuera a muchas familias de padres indocumentados que pagan sus impuestos con números de identificación conocidos como ITIN. Según el Consejo Nacional de la Raza, el 85% de las familias afectadas son hispanas. Estas familias tienen 4 millones de niños latinos y la gran mayoría de ellos son ciudadanos. La propuesta cae en medio del debate en el Congreso sobre si se extienden los beneficios de desempleo federales que expiraron a fines de diciembre. Los republicanos quieren que una extensión esté totalmente costeada para no aumentar la deuda. Los republicanos tenemos muchas buenas ideas sobre cómo pagar por esta extensión. La Casa Blanca insistió en que extender los beneficios es urgente. Queremos acción lo antes posible para el millón 300 mil estadounidenses y sus familias que no han tenido beneficios por varios días y que necesitan esta ayuda. Para organizaciones católicas, quitar un crédito tributario de hasta mil dólares por niño no es moral. Este no es justo para nadie. Entonces tenemos que insistir que hay otras maneras para lograr el dinero suficiente para pagar para el seguro, para los desempleos. Según cifras de varias organizaciones, uno de cada tres niños hispanos vive en la pobreza en este país y muchas de sus familias se benefician de este crédito tributario. Desde el Congreso en Washington, Fernando Pizarro, Univision.